Hola amigos, soy Robinson Rodríguez y hoy vamos al Oriente Antioqueño y pasaremos por el Tunel de Oriente, acompáñenme para que lo conozcan El Tunel de Oriente inicia en Medellín, en el sector de Paltimore, de la doble calzada Las Palmas donde se construyó el intercambio vial que permite acceder al primer túnel con una longitud de 774 metros Además, el Tunel de Oriente cuenta con un trayecto de vía destino Cielo Abierto, compuesto por 3 viaductos y 6 puentes que suman 1.9 kilómetros y 4 más de días a nivel Las tarifas de peaje del túnel quedaron a 16.900 para automóviles y de 21.000 para los vehículos con capacidad de carga de 3.4 toneladas tipo 2 La zona del oriente se ha convertido en el segundo piso en Medellín Por el desarrollo urbanístico que allí se adelanta Muchas familias se han mudado a vivir en ese sector y trabajan en la capital antioqueña La zona del oriente se ha convertido en el segundo piso en Medellín La zona del oriente se ha convertido en el segundo piso en Medellín Perseval de Oriente La longitud del túnel de oriente es de 8.2 kilómetros. Considerado el más extenso de Colombia y de América Latina. La longitud del túnel de oriente es de 8.3 kilómetros. La longitud del túnel de oriente es de 8.3 kilómetros. El siguiente video que es visitando a la Unión, el municipio de la Unión en el abril de Antioquia Unión. Muchas gracias por todo. Unión. 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 Gracias.